¿Qué es el cine? 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 La obra maestra de este director es una película que no tiene nada que ver con todas estas películas de acción que es básicamente su estilo? Sino que una película totalmente diferente que va por el lado del terror, del suspenso, ¿no? Y la elegí porque, bueno, más allá de que a mí también me gusta este tipo de género, fue una película que realmente tiene un buen punto de giro, por eso creo que para mí es la mejor. Me gusta el cine de acción, pero bueno, tengo mucho grado por este tipo de películas. Así que la obra maestra para mí de este director es para la huérfana. Cuando Kate y John pierden al bebé que estaban esperando, todo se derrumba a su alrededor. Su matrimonio se tambalea y la mente de Kate se llena de pesadillas, miedos y temores. Para intentar recuperar la normalidad, la pareja se dirige a un orfanato local con la intención de adoptar a un niño. Allí se sienten extrañamente atraídos por Esther, una niña de rostro angelical. Pero cuando la chiquita llega a la casa de los Coleman empiezan a ocurrir cosas extrañas y Kate se da cuenta de que Esther esconde un terrible secreto. Véanla porque son esas películas que te pegan un cachetazo y te giran 180 grados. Nació un 23 de marzo de 1974 en Barcelona. Es un gran admirador del cine de Hitchcock y también ha dirigido algún que otro episodio de la serie The Rival. Tiene dos proyectos para el 2021. Son dos películas, una que se estrenaría el 6 de agosto del 2021 en España de Disney llamada Crucero por la jungla. Basado en el paseo de un parque temático de Disneylandia donde un pequeño bote fluvial lleva a un grupo de viajeros a través de una jungla llena de animales y reptiles peligrosos pero con un elemento sobrenatural. Y la otra quizás la más esperada que se estaría estrenando el 22 de diciembre del 2021 en Estados Unidos llamada Black Adam. Que vendría a ser un spin-off de Shazam centrado en el antihirue de la película Black Adam. Su actor fetiche es claramente Liam Neeson. Con apenas 18 años se fue de su país a Estados Unidos donde prácticamente hizo crecer su carrera. Por eso muchos lo odian por este hecho de haber salido de su país y haber migrado su quizás talento hacia otros lados. Pero bueno, es su carrera, su vida, así que está todo bien. Con 18 años se fue a Estados Unidos donde creció haciendo videoclips, videos publicitarios hasta encontrarse con un gran productor, como Joel Silver creo que se llamaba, que le dispuso a hacer la película La Casa de Cera. Que fue como su primer película donde se metió ya más de lleno en la industria del cine. Y por último uno de los clips más quizás famosos que haya realizado este director es nada más y nada menos que ese videoclip de Enrique Iglesia cantando Esperanza. Esto ha sido todo con Jomeco Letzerra. Si te gusta el cine de acción este es tu gran director. En lo personal ojalá se dedique un poco más al cine de género fantástico, terror, suspenso que puede llegar a dar otro batacazo. Nada más por hoy nos vamos a volver a ver con otro video y un nuevo director de cine. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!